La Guardia Civil ha desactivado un artefacto explosivo, probablemente una bomba de aviación de la Guerra Civil. Fue hallada hundida en el puerto de la localidad de Pasaya, en Guipúzcoa. Un artefacto explosivo, probablemente una bomba de aviación de la Guerra Civil, ha sido neutralizado tras haberse hallado hundido frente a la bocana del puerto de la localidad guipuzcoana de Pasaya. Hace una semana, un equipo de submarinistas de la Guardia Civil hallaron a 25 metros de profundidad y cubierto de sedimentos marinos un proyectil de más de un metro de longitud. Tras señalizar adecuadamente la zona para advertir a otros posibles buceadores, se comunicó la incidencia al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada. Y es que el Instituto Armado recuerda que esta no es la primera vez que se localizan artilugios explosivos similares por la zona. Así se determinó entonces activar al grupo de desactivación de explosivos de la Armada para la zona del Cantábrico. De esta manera se procedió a su neutralización mediante una explosión controlada, finalizando la intervención con la recogida y posterior traslado de los restos.